No te puedes perder estas increíbles historias que tenemos para vos en UCRQ para el ciclo de Cine a Mares, Relatos del Agua. Primero, contaremos con Ceniza Negra. Esta película costagristense cuenta la historia de Selva, una joven de 13 años que vive en un pueblo costero del Caribe. Ella intenta mantener a su familia unida, aunque cada vez es más difícil. Su padre parece que no regresará nunca. Elena, su única figura materna, desaparece en una fiesta del pueblo. Y su abuelo delira con unos cabras que no existen mientras comienza a dejarse morir. Entre paisajes imaginarios, Selva se debate si debería ayudar a su abuelo a cumplir su deseo, aunque esto le signifique tener que atravesar sola sus últimos momentos de infancia. También tendremos disponible Alamara, donde un niño de 5 años, hijo de un joven de origen maya y una turista italiana, va en un viaje épico a la Recife Chinchorro en la costa de México, antes de partir con su madre a su país de origen. En este viaje descubrirá la belleza de su herencia maya y aprenderá a vivir en armonía con la naturaleza, a medida que el vínculo entre padre e hijo se fortalece ante su inevitable despedida. Además, podrás ver Luzu, la historia de un pescador maltés que se enfrenta a una nueva vía de agua en Luzu, su barco de madera. El barco apenas da para sobrevivir, y el hombre ve cómo su medio de vida y una tradición familiar de generaciones están en peligro. Desesperado por mantener a su familia, se implica poco a poco en una red de pesca ilegal en el mercado negro. No te perdás la oportunidad de sumergirte en estas increíbles historias disponibles para vos en UCRQ hasta mediados de agosto.